¡Suscríbete! O sea, era esto, en ese momento para mí, creo que tenía como 6, 7 años, mera insufrible el Dr. Smith. O sea, neta, salía, me daba tanta hueva su tono en inglés, mamón, y la neta decía, ¿sabes qué? Hueva, le voy a cambiar. O sea, entendí perfectamente, lo más vaciado es que vimos la semana pasada que era parte del multiverso, que el mismo Dr. Smith de Viaja al fondo del mar, ¿no? Creo que sí, algo así. Efectivamente, ¿no? Y todo eso. Todas esas series las veía, pero siempre era como, no pasa nada, me dan flojera por eso. Pues es que eran como para otro target, ¿no? Un poquito más grande, no era para niños definitivamente, aunque pasaba en la barra para niños. Y me acuerdo mucho que salía Tierra de Gigantes, que también me da flojera en su momento. Ese sí, nunca la vi. ¿Nunca la viste, carnalito? No, pero... ¿No tocaron ni los rurros? Porque creo que a mí me tocaban el canal 5 y yo tenía el canal 8, ¿no? Sí, sí había, pero no, ese sí no me dio la atención, pero periodes en el espacio, el túnel del tiempo, el túnel del tiempo es una fregonada. Y Viaja al fondo del mar, los veía, pero era... pero nunca pasa nada. Era un poco como Star Trek, creo, pero... pero las veía al final del día. No, en Star Trek sí pasaba, ¿no? En Star Trek a mí se me hacían, la neta, en ese momento, como era el santo, porque salían las féminas, siempre era un planeta de féminas que esclavizaban... A Kirk. A Kirk, exactamente. Porque Spock siempre estaba... A mí me vale madre, no me interesa, soy estoico. Creo que el más acción era Kirk y luego Zulu cuando tenía que sacar la espada. Efectivamente. Pero fíjate que esta entrega de Perdidos del Espacio está bastante interesante, a pesar de que se toman muchas atribuciones, digamos, diferentes en el aspecto de que cambian varias cosas, ¿no? O sea, el fondo, lo comentábamos, siempre se ha basado en la novela de Robinson Crusoe. Bueno, Robinson Crusoe de... ¿No? ¿Sí? Sí, de Robinson Crusoe, realmente. Bueno, él es el personaje que viene escribiendo mejor ahorita. Exactamente. De Robinson Crusoe, efectivamente. Sí estaba con el autor, pero no. De Robinson Crusoe, que es el personaje que se queda stranded en an island, o sea, varado en una isla, y tiene que valerse porque conoce un nuevo mundo que le es ajeno a él, ¿no? Entonces va descubriendo cosas y aprende a vivir, ¿no? En ese lugar inhóspito. Con su viernes. Y hasta con sábado creo que se consiguió alguna vez, ¿no? Pero lo más vaciado que vemos, o una bola de voleibol, ¿no? Marca Wilson. Pero por ahí nos acordamos hace poco que también de niños vimos una que era la familia Robinson. Sí, una caricatura. Que curiosamente a mí me gustaba, estaba de flojera, era protagonizada por una niña que era cagante, pero era la protagonista y era la que se metía en problemas y todo, la flon. Y ahí se maneja ya el concepto de familia. Y también, obviamente, creo que es anterior, la verdad, perdidos en el espacio, que maneja este concepto de familia Robinson, ¿no? Entonces, esta familia Robinson como tal, aquí te lo explican, no sé si lo sentiste, como que mejor basado científicamente todo. O sea, es una serie muy en el tono Star Trek en su momento, en el cual se ve que sí están tomando en cuenta teorías, sí toman en cuenta tipos de vida alterno. De hecho, cuando caen en el planeta, en el primer planeta, donde sucede toda la trama prácticamente de la película, y vas viendo cómo aplaudiendo salen flores, vas viendo cómo distintas formas de vida se manifiestan, que son similares, pero tienen sus variantes. Eso es algo que me gustó en su momento, que me hubiera gustado. Se nota que no tenemos tripié. Que no está Dan. Que no está Dan. Pero bueno, en su momento, nos toca el momento de que sí se fundamenta científicamente muchas cosas, a pesar de que se toquen por encima, nunca obvian el hecho de que ellos están ahí por una razón, ¿no? Que fueron escogidos para la misión por algo. Pues son aquellos que se pueden adaptar a un nuevo estilo de vida, y que pueden, de cierta manera, manejar las contrariedades que encuentren, e inclusive terraformar lo que no, o les sea hostil, ¿no? Lo que se encuentren. Es una sociedad escogida, no es como... Es todo un sorteo para evitar que los Homer Simpson lleguen al nuevo mundo. Es correcto. Es correcto. Entonces, sorprende. Hay cambios muy interesantes en el trama. No sé qué te parece a ti el de la... Doctor Smith. Yo creo que ese fue el... Sí, hay una negra. Cambiaron a... Es Judy, ¿no? Sí. Fue el primero que... Es el primero que me encanta. Es el primero que ves y decís, meh, es lo de moda, es inclusión y todo eso. Lo justifican bien, dentro de lo que cabe, se la compra. Pero yo creo que el más difícil de justificar y que lo hacen bien... Es la Doctora Smith. Porque la verdad, Doctor Smith, si hay algo que me acordaba que me cagaba, esta lo logra, ¿eh? Pero tiene un... Tiene una justificación probablemente, ¿no? Es igual de castrante que el original. Pero es más hija de la chingada. Sí. Esta sí es una culera. Toda la expresión de la palabra. Porque el otro nada más era molesto estar chingando al niño, al robot, y esta no, esta sí es maquiavélica, me vale madre el mundo, literal el mundo, con tal de que yo esté bien. Es correcto, ese es el egoísmo ante todo, ¿no? Pero el egoísmo porque... Pero no sientes que hay una afinidad, a pesar de todo, tiene sus momentos ligeros de nobleza. No es mal al 100%, es lo que la vuelve interesante. Exactamente, porque de todos modos, a pesar de que es una auténtica hija de la chingada, porque meten problemas a todo el mundo, ella quiere tener el control de todo, a su hermana le hace una jugarreta impresionante. Por momentos te digo que nos recuerda mucho, a mí me recuerda mucho el aspecto del manejo como tipo Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, pero no en el aspecto de nacer, sino en el momento de tú te mereces vivir, tú sí puedes, eres fit to survive. Entonces, como tal, ese buen manejo que se hace, nos lleva a plantear historias muy interesantes, carnalito. Lo más interesante es que es la doctora Smith, pero no le cambiaron el sexo al doctor Smith, ahí echenle un ojo. Es que eso es... Está tan bien planteado el cambio. Está muy bien hecho, o sea, la verdad. Que no molesta. Así sí está padre. Eso es lo que me gustó, es un swap gender inteligente. Y yo creo que hay muy pocos swap gender inteligentes. Yo creo que el que puede ser justificado... No se te hace ni el Doctor Who, voy a entrar a tus terrenos, carnalito. Es que... Te voy a poner contra la pared, contra las mujeres. No, lo he dicho en Twitter. Está bien, porque es un extraterrestre y siempre te han planteado que se regenera todo el cuerpo. Por lo cual, no está contradiciendo los 50 años de historia del personaje. Está justificado, ¿no? Va a mantener los dos corazones, sigue siendo un extraterrestre, un Time Lord. Ahora se regeneró en mujer. Y aparte, es algo que te plantearon desde la época de David Tennant. Están diciendo de... Ah, no. Cuando él se regenera, dice... Ah, no soy mujer, sigo siendo hombre. Y aparte, el mayor villano del Doctor Who, que es el maestro, fue mujer desde hace como cuatro... Dos o tres temporadas, ¿verdad? Fue el número. Entonces, es algo que ya se ha planteado desde este revuelo. Y no molestó el hecho... Siempre habrá quien se queje, pero en este caso es parte del fundamento del personaje. O sea, no es como James Bond, que siempre estará en contra de que sea James Bond. Porque James Bond es una persona. Ese sí es ese güey en específico. Que haya una 007 mujer es diferente. Ese yo creo que es el concepto que es la inteligencia para manejar el personaje carmalito. O sea, yo creo que si nos dicen, ella es el nuevo agente 007, en Casino Royale está tan bien explicado el hecho de que cualquiera puede ser un 007. Es más, o sea, tú eras 008, güey. Bienvenido. Ya ascendiste. Eres 007, güey. Hasta podrían, si Craig ya no quiere hacerlo porque dice que se cansa, eres el nuevo M, güey, ya subiste. Necesitamos ahora un nuevo 007. Oye, ¿no se te hace que todos esos personajes dicen que ya me cansé para ganar más varo? Sí. Sí, ¿no? A la Robert Downey Jr. Yo no quiero cargar la armadura. Denme más dinero y puro CGI. Pues no, de hecho ya no la está cargando. La está cargando alguien, un negro, seguramente se la robó. Alguien que se la robó inteligentemente. No, no es cierto, digo negro porque eso fue una discusión. Tuvimos ahí un trend que tuvimos ahí en el Facebook que salió por ahí, pero... Un War Machine cualquiera. Un War Machine cualquiera se la robó. Pero fíjate que la historia de Lost in Space, que es lo que estamos hablando ahorita para nuestros patrons, como tal, yo creo que tiene mucho trasfondo, está muy interesante, no es pesada. A pesar de que es una historia lenta, ojo, lenta, no pesada. Está lenta pero muy bien construida. Maneja muy bien todo el aspecto de la familia, lo maneja extraordinariamente. Porque no te pone la familia feliz todo el tiempo, que era mucho la caricatura que decíamos, ¿no? Sí. Que siempre, a pesar de todo, estaban felices, unidos y contentos. Filipis y con tenis, ¿no? Se nota que es otra generación a quien se le hizo esta serie. Pero fíjate que a pesar de todo... Pero bien hecho. Esa es la que iba. O sea, es una familia disfuncional, pero no ampliamente disfuncional. No me voy a un extremo. Es lo planteo que la mamá está enojado con el papá porque no está ahí. El papá está clavado con el trabajo. No tiene tiempo para ellos. La mamá es la que se ha ocupado de ellos. Hay un distanciamiento entre la madre y el padre que realmente... Pues ya vamos a divorciar, vale, madre. Ya no tenemos nada en común, ¿no? Tú quédate con la tierra y ya me voy en el espacio. Exactamente. Te dejo a la hija que ni siquiera es tu hija, ¿no? Ajá. Porque parece que es la que más quiere, ¿no? Ajá. Lo más curioso. Ese es otro aspecto que me gusta mucho. Es la niña que es producto de otro matrimonio, evidentemente. O de que era madre soltera luchona. O de que era una aventurilla. O bueno, vamos a hacer, o de que se les pasó el tostador o algo por el estilo. Pero digamos que no te lo ponen in your face. No es la niña que tiene un resentimiento contra el papá que llega y todo eso. No. Es una niña que sabe que el esposo de su padrastro la trata muy bien. Ajá. O sea, ya en principio era el hecho de que te trataron el hecho de que sabemos que hay muchos padrastros. Ajá. Que hay producto de violaciones, hay producto de todo. Y realmente está mal. O sea, y vale la pena alertarlo. Pero cuando ya todo el tiempo es lo mismo y lo mismo que hacen clichés. Pierde la fuerza. Exactamente. Entonces ahora curiosamente se sale del cliché haciéndolo a un personaje que tiene una relación muy entrañable, muy interesante. A pesar de todo es la doctora Sabelotodo. Ajá. Mantiene esa parte del personaje original de ser el smart ass. Ajá. Es Dougie Hauser, de cierta manera. Sí. Pero no molesta. La otra hija está un poco débil su manejo al principio. Está medio perdida, de hecho. Pero tú que vas por la mitad, carnalito, vas a ver cómo sube el personaje en su manejo. Está muy interesante. Y Will, la verdad, lo manejan muy bien al niño. ¿Su relación con el robot está, creo, mejor justificada que en la serie original? 100 veces mejor justificada. O sea, porque aparte es el agradecimiento del robot, aunque estoy programado para algo malo. Y entonces te pone estos conflictos éticos sociales, de cierta manera, que están tan chingones porque, si te das cuenta, vas contra el hombre nació malo por naturaleza, o el robot nació malo por naturaleza, se programa, puedes ir contra tu programación. Puedes evolucionar. Puedes evolucionar. Puedes evolucionar. ¿Qué es esta inteligencia artificial? De hecho, en un momento nos manejan que no es un robot. Y eso también, en su momento dije, bueno, vamos a ver cómo funciona. De repente, como que echan para atrás reversa y dicen, no, si es un robot, pero con estas características de una inteligencia artificial que puede evolucionar. Ajá. Eso lo hace muy interesante a este personaje. El robot está a poca madre, por cierto, me gusta, me encanta el diseño que tiene. Su, cuando lo conocemos aparece al de la película, y luego ya, cuando se vuelve amigo de Will, por decirlo así. Se humaniza. Se humaniza, literalmente. Cuando veían a la fotos, decían, no me gusta que sea humano, pero ya que ves la trama, se entiende y está muy padre el concepto de por qué se vuelve de esa forma. Es correcto, pero está muy bien manejado, pero todo ese conflicto entre Will, la doctora, el robot, todo está demasiado bien planteado. Creo que la serie, al final, se le va un poquito porque cae en dos, tres justificaciones. Entonces hay medio, para ellos, no te quiero cremar nada, vela, carnalito, te va a gustar mucho. Está excelente la justificación para la siguiente temporada. Yo creo que está muy sencillo de justificar y lo hacen muy bien. Pero todo este aspecto, nunca sientes que estás dejando de ver una serie sci-fi. O sea, es un sci-fi muy bien hecho. Con producción. Con producción. Entonces eso se agradece bastante y yo creo que está muy interesante, ¿no? Sí, véanla, les va a gustar. Sí, véanla, les va a gustar.